En nombre de la Europa, la libertad y la democracia, el señor Farage. La democracia, la democracia, la democracia, el señor Farage. La democracia, la democracia, la democracia, la democracia, el señor Farage. La democracia, 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 la democracia ¿Quiere hacer una pregunta al señor Farage? Señor Farage, ¿quiere usted que le pregunte? Filipe, tienes 30 segundos para tu pregunta. Señor Farage, creo que muchas cosas que has dicho hacen mucho sentido. La devaluación interna en una Unión de Currencia es inevitable si no hay transferencias. Ahora, ¿podrías aplicar la misma razón para el Reino Unido? ¿Dónde decir que si el ciclo económico de Wales, de Scotland o de Norte y de Irlanda son diferentes, probablemente la mejor solución sería disolver la Unión de Currencia y luego dejar cada parte de la Unión actual, dejar su vida eventualmente con devaluación, monetaria devaluación, en vez de solucionar estas asymetries. Señor Farage, ¿cuál es el punto que el lato Eddie George, Gobierno de la Bank de England, hizo, dijo que es difícil de tener una renta de interés que trabaja para Newcastle y Londres, solo de tener una que trabaja en toda Europa. Así que hay un argumento económico valido, pero la tasa de interés en Londres no objecen fortemente a transferencias que van a Newcastle o a Scotland o a donde puedan ser necesarios, porque somos parte del mismo país. Y el problema que tenemos con la Eurozona es que no solo este gran equilibrio económico entre el Norte y el Norte, sino que, mayormente, las tasas de interés en el Norte no quieren ir a subsidiar el Norte, porque no hay sentido de identidad europea. Y no hay sentido de identidad europea, sino que somos muy diferentes países. Bien. Vamos a terminar este turno de oradores que habla en nombre de los grupos con... Pero si esos países son pegados o pegados dentro de la misma moneda y no pueden devalucar, tienes que devalucar el país. Y eso es lo que está pasando con el Mediterráneo. Nosotros estamos devalucando el Mediterráneo y es liderando hacia un estatus tercero mundial. No cantidad de gasto socialista estatal puede impedir este imbalaje. Y es hora de que, si las personas aquí careen para los ciudadanos de Europa, particularmente en el Norte, que hemos admitido que el euro no funciona para el Norte y es hora de que nos rompamos en los Estados Unidos de Europa. Lo que podrías decirles, Sr. Koulis, es que, según los respectivos médicos journales de la Lancet, ahora hay 800,000 personas en Grecia sin acceso a la salud o la salud médica. Podrías decirles eso. Pero si hubiera, no hubiera escuchado. Así que obsesionados, ¿están ellos, con construir el euro? Bien, una simple lección en la economía. Cuando tienes dos países que están completamente en diferentes etapas del ciclo económico, el ciclo económico necesita que se devalue. El ciclo económico de Wales, de Scotland o de Norte y de Irlanda, es diferente. Entonces, probablemente la mejor solución sería desolver la unión de la unión de la unión de la unión de la unión y luego dejar cada parte de la unión actual, dejarla en su vida, eventualmente con devaluación, monetaria devaluación, en vez de resolver estas asimétries. Gracias, Filipe. Señor Farage. El punto que el late Eddie George, gobernador de la Banca de Inglaterra, ha hecho, ha dicho que es difícil tener una tasa de interés que trabaja para Newcastle y Londres, solo para tener WAP, y daría a los países cuáles que reflejaban su estatus económico actual. Gracias. Señor Farage, tiene... Perdón. El señor Lambert quiere hacer una pregunta al señor Farage. Señor Farage, ¿quiere usted que le pregunte? Filipe, tienes 30 segundos para tu pregunta. Señor Farage, creo que muchas de las cosas que has dicho hacen mucho sentido. La devaluación de la unión 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 es inevitable si no hay transferencias. Ahora, ¿no podrías, entonces, aplicando la misma razón para el Reino Unido, decir que si... En nombre de la Europa, la libertad y la democracia, el señor Farage. Bueno, yo he estado aquí esta mañana se siente como el viejo hombre.